decretos poderosos maravillosos metafísicos para conectarnos con la armonía con el dios que está en nuestro interior somos dioses en acción para conectar con la armonía con la comunión perfecta divina que tenemos con dios con el universo con como sienta llamarle vamos a reconectarnos con nuestra amada presencia yo soy que es el verdadero nombre de dios yo soy esto lo he hablado muchas veces en infinidad de vídeos del yo soy la importancia de decretar yo soy todos los días y vamos a hacer estos decretos y vamos a repetirlos siete veces como mínimo de una manera consciente de lo que estamos diciendo en voz alta yo lo voy a decir una vez y te invito a que tú detrás de mí lo repitas antes me voy a tomar un matecito y gracias por estar aquí quiero agradecerte de todo corazón así por la cantidad de comentarios hermosos que leo todos los días me siento muy agradecida muy feliz y bendecida porque gracias me alegra muchísimo que aporte valor a tu vida todo lo que comparto todos los días hace tantos años bueno ahora sí vamos a empezar yo digo y luego tú repites si lo sientes después de mí en el nombre de la poderosa presencia yo soy declaro y decreto y ahora te toca a ti yo soy uno con dios yo soy la llama violeta transmutadora yo soy luz yo soy luz en el nombre de la poderosa presencia yo soy declaro y decreto yo soy uno con dios yo soy la llama violeta transmutadora yo soy la llama violeta transmutadora yo soy armonía yo soy amor yo soy luz yo soy la llama violeta transmutadora yo soy uno con dios yo soy la llama violeta transmutadora yo soy la llama violeta transmutadora Yo soy amor. Yo soy luz. En el nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con Dios. Yo soy la llama violeta transmutadora. Yo soy amor. Yo soy luz. En el nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con Dios. Yo soy la llama violeta transmutadora. Yo soy amor. Yo soy amor. En el nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con Dios. Yo soy la llama violeta transmutadora. Yo soy la llama violeta transmutadora. Yo soy la llama violeta transmutadora. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy luz. Yo soy la llama violeta transmutadora. Y así es. Maravillosos decretos y afirmaciones positivas, poderosas y transformadoras de nuestra vida. Te invito a hacerlo a diario esto, al menos durante siete días seguidos, estas siete veces, con todo el poder de tu intención a la hora que quieras. Y si quieres hacerlo más de siete veces, por supuesto que está perfecto, maravilloso, buenísimo, genial. Espero que te haya sido de utilidad. Respira profundo. Tómate unos instantes para estar en conexión profunda con tu amada presencia divina yo soy. Puedes llevar tus manos al pecho. Vamos a tomar dos o tres respiraciones. Experimenta este amor profundo con tu corazón, con tu amada presencia divina yo soy. ¡Qué hermoso momento! Al menos así lo experimenté yo y es algo que practico a diario y por supuesto que seguiré compartiendo decretos y afirmaciones poderosas siempre desde la metafísica, que es algo que amo y que practico desde chiquita. Que siempre mi mamá tuvo en la biblioteca los libros maravillosos de metafísica y desde esa época empecé a leer de a poquito y después cuando empecé a crecer por supuesto que me interioricé y comencé con las prácticas profundas, reales de la metafísica de toda la vida. Y es algo que amo y por eso lo comparto contigo hace muchos años. Así que espero que te haya sido de utilidad. Esto lo pueden practicar todos, no importa las creencias que tengas, de la religión que seas. En la metafísica se incluye absolutamente todo. Sin discriminación ni separación de nada ni de nadie. Todos lo podemos practicar, todos podemos decretar, todos podemos meditar a diario, todos podemos hacer cambios muy profundos en nuestra vida. Realmente un antes y un después en la vida con la metafísica, que es más allá de la física. Y escribe aquí debajo para decretar Yo soy amor. Bendiciones y comparte este video. Gracias por estar ahí. Bendigo tu bien.